Angier Ninel por primera vez se decidió a hablar de algo que pues todo el mundo está esperando y es que tras ya saben ustedes casi tres semanas de la desaparición de Larry Ramos, pues Ninel Conde, su pareja, ayer se presentó en exclusivo en nuestro programa El Colador y habló por primera vez de esta situación tan difícil que está viviendo tras la repentina huida de Larry Ramos y aquí está lo que me dijo ella de cómo lo está viviendo, así que vamos a escuchar. Es muy triste ver cómo se habla con tanta ligereza, se sienta alguien en una silla como esta a decir tantas barbaridades sin imaginarse que hay un ser humano que está sintiendo, todos tenemos derecho a tomar decisiones correctas, incorrectas. Cuando una persona se enamora, se ciega a veces y nos negamos a ver lo que quizás está de anteojito, porque si lo advirtieron había pruebas, pero tú decidiste seguir tu corazón, ahora bien sabemos que lo estás buscando los agentes federales a él y eso es un peligro porque en teoría se ha fugado, eso te ha afectado a ti, ¿han los federales venido a ti también a buscarte? Mira, te digo, no quiero entrar en detalles, pero no, a mí nadie me ha venido a buscar, a mí nadie me ha interrogado, yo no es un problema legal para mí, es un problema del corazón, es un problema que a mí sí me tiene, todavía no entiendo, como dices tú a lo mejor, cegado en cierto sentido. Esa situación que tú mencionas es ajena a mí, es una situación que inició antes incluso yo conocer a esta persona. Y esa realidad es la que se hace. Esa no era mi realidad, mi realidad era un mundo que yo vivía y que para mí fue un mundito que me trajo muchas cosas lindas en un momento muy difícil de mi vida. Pero en ese momento difícil. Dato curioso, nunca de sus labios se pronunció la palabra Larry Ramos y cuando se refirió a él, un poco su sentir, dice que es cuando una persona fallece en un accidente que ya no está. Entonces, por lo visto, Jessica Antonio, ella ha perdido la comunicación completamente con él, está de luto porque está con el corazón partido, que es lo que ella explica. Y que según ella, pues hasta este momento los agentes federales no han venido a ella, recordemos que no estaba casada legalmente con él. Sí, no, fue una ceremonia simbólica. Correcto, entonces motivo por el cual a lo mejor sí está ajena al problema, aunque pues una vez que avance la búsqueda de Larry Ramos, quién sabe qué va a suceder. Ahí está la cuestión, tú dices a lo mejor, Ronder, pero de su boca nunca dijo ella si sabe o no exactamente dónde está esta persona que lo está buscando el FBI por cuestiones muy serias. Claro, y al parecer... Hubiera sido también un buen momento para dejar claro, yo no sé dónde está, pero no lo dijo nunca. Yo creo que ella, una de las cosas con las que hablé con ella, fuera de cámara, en Off the Record, es que sus abogados le han aconsejado que no hable nada, porque cualquier cosa que diga puede ser tomada en su contra. Ustedes saben cómo son las leyes de este país. Ella está ejerciendo la mayor discreción a la hora de tocar este tema, que lo hace con pinzas y de una manera pues diametral para alejarse un poco y distanciarse de Larry Ramos. Bueno, así tiene que hacer, mucha suerte para ella. Gracias.